... ...Jaimee Ross Roberson comenzó a nadar con cuatro años... ...y ha ido creciendo tanto personal como deportivamente... ...hasta convertirse en un nadador con proyección... ...que sigue la estela de un club natación Mijas... ...que se ha convertido en un vivero de grandes deportistas. Empecé muy jovencito con cuatro años... ...y bueno me fue gustando y eso... ...y ya pues con los siete empecé a competir... ...y bueno, aquí estoy... ...mi familia siempre ha sido, mis padres los dos son muy deportistas... ...unos futbolistas, la otra... ...es analetismo, ha estado... ...y bueno, muy deportistas, pero natación, natación no. De familia británica Jamie se siente español... ...y perfectamente integrado en ese grupo de amigos... ...en el que se convierte el equipo de natación. Nací aquí en España, mis padres llevan ya unos años aquí... ...pero me eligieron la nación inglesa... ...no sé por qué, pero bueno... ...y bueno, ahora mismo, desde hace un año... ...he estado en proceso de sacarme la nación a la española... ...porque yo creo que de verdad me siento más español que inglés. Para que sea emocionante e interesante el deporte que practicas... ...hay un ingrediente que cohesiona al grupo... ...y que te hace más llevadero las largas sesiones... ...y exigencias de esta modalidad. Las amistades y los vínculos que he creado con este deporte... ...eso a mí me gusta, y bueno, ya nadar desde siempre... ...pues me ha flipado. Los resultados han ido llegando conforme se ha ido desarrollando... ...de menos a más, mostrándonos su calidad en los primeros años... ...hasta que comenzaron a llegar sus buenos resultados. Mi primera medalla fue andaluza con 11 años, creo que es... ...sí, 11 años, en el Campeonato Andalucía de relevo... ...que quedamos terceros y... ...obviamente no me lo esperaba tan chico... ...y eso para mí fue, bueno, es lo que más recuerdo... ...con esos 11 años... ...y de ahí pues con 15 mi primera medalla individual... ...y de ahí he conseguido varias más andaluces... ...y a nivel nacional... ...he logrado tres o cuatro veces un sexto puesto... ...en los Campeonatos de España... ...y además de eso... ...en los relevos conseguimos el bronce... ...también en el Campeonato Nacional". En el entrenamiento de Jamie, en la entrevista... ...pudimos comprobar cómo ha madurado... ...para convertirse en un joven reflexivo, directo... ...que no necesita de muchas palabras para explicarse muy bien. Lo que me gusta mucho de mí mismo... ...es que no siento demasiada presión al nadar... ...o sea, mucha gente al nadar... ...mucha presión se pone muy nervioso... ...y sí, la afecta... ...pero a mí... ...desde hace un par de años... ...no siento mucho a la hora de nadar... ...me pongo nerviosillo y eso, pero... ...que no me agobia la presión... ...ni nada de eso... ...está entre la espalda y el crawl... ...eh... ...mis mejores puestos nacionales... ...han sido a espalda... ...pero... ...nado mucho crawl, no sé... ...eh... ...yo diría que espalda". En plena fase de formación... ...todavía hay aspectos que tiene que mejorar... ...sobre todo en el apartado técnico... ...y de planteamiento de la competición. Lo principal, obviamente, es lo típico... ...la técnica, los pirajes... ...siempre hay... ...lugar de mejora y eso, siempre... ...y... ...a la hora de competir... ...nadar con... ...más cabeza... ...nadar mejor, no... ...o empezar demasiado lento... ...intentar... ...coger el resto después... ...o... ...empezar incluso demasiado rápido... ...y no poder acabar la prueba bien... ...en condiciones... ...cosa así, nadar con cabeza". La vida de un nadador de élite... ...debe estar muy organizada... ...la doble sesión de entrenamientos... ...los estudios, los amigos, la familia... ...quedan pocos huecos... ...para asimilarlo todo. Los entrenamientos pues... ...son muy, muy duros... ...como tienen que ser... ...que si no, uno no llega... ...al nivel que quiere... ...eh... ...entrenamos por la mañana... ...un doble sesión tenemos todos días... ...una a las siete de la mañana... ...y el siguiente... ...pues volvemos a las cinco y media... ...eh... ...ya, es muy duro pero... ...es lo que tiene, ¿no?... ...y mi entrenadora... ...jimena es muy dura... ...pero a la vez... ...como persona es muy buena obviamente... ...pero como tiene que ser... ...que a la hora de entrenar... ...muy dura y... ...muy exigente... ...siempre hay parcelas que gustan más o menos... ...lo que más me apasiona es... ...aparte de competir... ...que es algo que me encanta... ...y... ...estar de campeonato... ...con tus amigos y... ...y personas incluso de otros clubes que conoces... ...que... ...me encanta competir... ...eh... ...y bueno... ...lo que menos... ...serían las horas... ...que le tendrías que dedicar a esto... ...que son unas... ...alrededor de veinte horas a la semana... ...y compaginar eso con... ...dos estudios... ...que ya estoy en primer chillerato... ...y ya empieza a costar la cosa... ...eso es algo que... ...bueno... ...que no es lo que más me gusta la verdad... ...todos tenemos un nivel muy alto... ...eh... ...el relevo... ...que tenemos de nuestra edad... ...somos todos nivel nacional... ...vamos todos al campeonato de España... ...y bueno... ...el campeonato... ...el año pasado... ...quéramos terceros de España... ...así que el nivel que yo amo... ...muy muy bueno, sí... ...el club somos pocos... ...pero... ...de buena calidad diría yo". En los pocos momentos de rela... ...este joven estudiante tiene claro... ...que su deporte le absorbe mucho tiempo... ...no lo hago tanto obviamente... ...por lo... ...cansado que llego todas las semanas... ...pero... ...antes lo que me gustaba... ...era coger la bici... ... e irme a dar vueltas por la montaña... ...y bueno... ...por las carreteras... ...con un amigo que también es del club... ...pero ya... ...no tengo... ...fuerza ni tiempo para eso... ...al acabar la semana... ...así que bueno... ...otra cosa no diría que tengo... ...eh... ...entrenar, estudiar... ...dormir... ...esto el primer chillerato... ...ya empieza lo difícil pero... ...creo que... ...lo estoy cogenando bien... ...que no es tampoco... ...no estoy resaltando... ...como quiero pero... ...estoy aguantándome ahí ¿sabes? Pero curiosamente el deporte es un apoyo más... ...a todos los niveles... ...a la hora de rendir académicamente... ...te ayuda mucho a... ...llevar a cabo... ...un horario por ejemplo... ...estar tan acostumbrado... ...a entrenar a cierta hora... ...hacer no sé qué... ...muy disciplinado... ...y a la hora de estudiar... ...pues esto te ayuda mucho... ...dices me pongo a estudiar... ...y te pones de verdad... ...aprecias el tiempo que tienes". El día a día es agotador... ...pero es necesario en un deporte... ...en el que se trabaja mucho... ...para buscar la mejora. Cuando escuches el piririp, piririp, piririp... ...que ojalá no se haya despertado mi madre... ...y que siga durmiendo... ...que... ...me despierto a las seis... ...y lo que hago es simplemente... ...un desayuno rápido... ...un café y si eso... ...no sé, algo pequeñito más... ...y vengo directo al nadar... ...y... ...me obligo a mí mismo muchas veces... ...porque yo por mi propia cuenta... ...motivándome a mí mismo no puedo... ...o sea, me cuesta muchísimo... ...y... ...muchas veces por obligación... ...venga mis padres, venga, levántate de anda, venga... ...o Jimena por ejemplo, me dice el día anterior... ...ven, por favor, ven que... ...es necesario... ...y bueno, es duro pero se hace. El gran número de horas nadando... ...te permite buscar técnicas... ...para sobrellevar mejor los miles de metros... ...que se hacen a la semana. Los ejercicios fuertes de velocidad... ...obviamente no estoy pensando en mis cosillas... ...estoy concentrado en la tarea y pensando... ...venga, en esta serie me hago cierto tiempo... ...venga, fuerte, fuerte, dale... ...motivándome y... ...obligándome a tirar, básicamente... ...y la serie de técnicas, eso a ver... ...ya estoy yo pensando mis cositas... ...en... ...la familia es súper importante... ...para que el entorno del nadador sea el adecuado... ...ningún secreto... ...su madre la lleva al deporte... ...porque queríamos los dos... ...que los dos hicieran deporte... ...su madre le gustaba la natación... ...y el resto es labor y trabajo y actitud ¿no?... ...por su parte, de los niños... ...nada que ver con nosotros... ...las exigencias se trasladan a la familia... ...que tiene que adaptarse a los horarios... ...competiciones, a los viajes... ...la verdad es que es difícil... ...pero... ...tiene la opción... ...hay que hacerlo o... ...no hacerlo ¿sabes?... ...entonces... ...su madre se levanta con él... ...para nadar... ...y yo con la niña para prepararla... ...para ir al colegio... ...y... ...mira, la verdad es que tiene muchas ganas de hacerlo él... ...entonces quién somos nosotros para decir que no... ...así es... ...así es... ...así es... ...otra vez... ...la pelota en su tejado ¿sabes?... ...él tiene que estudiar... ...pero... ...bueno... ...obligatorio... ...que tiene que estudiar... ...y también... ...para... ...si... ...logra sus estudios pues... ...le da más tranquilidad ir un fin de semana por Córdoba... ...por... ...donde sea ¿no?... ...pero... ...fácil no es... ...pero... ...con poco de pensamiento y preparación se puede... ...¿y cómo ve la familia la carrera de Jamie?... ...emocionante... ...emocionante... ...pero me dije al principio que no me meto tanto... ...eh... ...en el tema de... ...bueno... ...él trabaja con sus entrenadores porque tiene los mejores... ...mejores entrenadores que hay ¿sabes?... ...como Jimena... ...eh... ...Cristián... ...y José ¿no?... ...no me meto para nada en eso... ...en la competición... ...me emociona... ...pero no... ...tampoco quiero transmitir nada a él... ...entonces... ...si transmito algo es tranquilidad ¿no?... ...que no pasa nada que... ...llega donde llegue ¿no?... ...pero... ...pero... ...importancia no lleva... ...la derrota es igual que el... ...ganar ¿no?... ...así es... ...intento... ...intento quitarla... ...no quiero... ...mira... ...hay suficiente presión... ...en la piscina... ...sin más de los padres ¿no?... ...digo yo... ...¿y cuál es el horizonte de Jamie?... ...donde él quiera ¿sabes?... ...simplemente lo que quiera él... ...él... ...él tiene que... ...medir sus objetivos... ...y cómo va... ...y... ...con tal de que... ...esté disfrutando como ahora... ...y gracias a Dios... ...está disfrutando y está... ...cogiendo resultados... ...pero... ...de largo a largo plazo... ...no... ...eso es más presión... ...decirlo... ...incluso decirlo a ti... ...es más presión ¿no?... ...donde él... ...donde él quiera... ...¿cómo valora el reconocimiento... ...que el área de deportes... ...del Ayuntamiento de Mijas... ...le hace a su hijo?... ...importantísimo... ...porque le da... ...algo... ...real ¿sabes?... ...algo auténtico por... ...mostrar su resultado ¿no?... ...importantísimo... ...importantísimo... ...que... ...que vea la fruta... ...de sus labores ¿no?... ...pienso yo... ...y un deseo para seguir... ...desarrollando la matación... ...en el municipio... ...mágica... ...una piscina de 50 metros... ...pero eso es mágica... ...eso es lo que es... ...mira la cantidad de nadadores... ...hay... ...un montón de nadadores... ...y está... ...bueno... ...estamos a tope... ...pero eso es... ...reconozco yo... ...que no hay recursos... ...para cosas así ¿no?... ...pero... ...me ha dicho mágica... ...durante un momento... ...del entrenamiento... ...la concejala de deportes... ...Nuria Rodríguez... ...valoraba esta nueva oportunidad... ...de poner en valor... ...a un deportista en el municipio. Jamie Robertson... ...es un deportista destacado... ...es un deportista mijeño... ...destacado... ...por muchos motivos... ...como habréis visto... ...es un chico muy constante... ...un chico muy trabajador... ...y yo destacaría... ...que es... ...muy humilde... ...porque si habéis visto... ...en la entrevista... ...es un chico que... ...a pesar de que tiene 16 años... ...tiene mucha madurez... ...sabe todo el trabajo... ...que lleva detrás... ...y realmente... ...todo lo que le ha costado... ...sin embargo... ...no piensa a largo plazo... ...piensa en el día a día... ...él piensa que... ...que realmente... ...todo lo que va consiguiendo... ...es con esfuerzo... ...y que cuando deje de esforzarse... ...pues no lo conseguirá... ...por lo tanto... ...es un deportista... ...que se merece este reconocimiento... ...porque todo nadador... ...de por sí... ...ya requiere mucho esfuerzo... ...esos entrenamientos que hace... ...y al mismo tiempo... ...el que consiga... ...con esos esfuerzos... ...consiga... ...esos logros... ...que él está consiguiendo... ...que cada vez que... ...que asista a una competición... ...pues se merece... ...no esto... ...sino mucho más". La natación... ...por instalaciones... ...por apuesta deportiva... ...por ser una modalidad... ...que nos ha dado mucho... ...sigue siendo un vivero... ...de ejemplos a seguir. Yo creo que hay que destacar... ...que todos esos monitores... ...y entrenadores que tenemos... ...los diferentes clubes... ...hacen un buen trabajo... ...un buen trabajo... ...yo diría que un gran trabajo... ...y al mismo tiempo... ...esa... ...esa familiaridad... ...que hay en cada club... ...se sienten como una familia... ...y se apoyan todos... ...todos mucho... ...también yo quería destacar... ...que en este caso... ...Jimena... ...pues hace un trabajo... ...perfecto... ...pero también me gustaría... ...hacerle un guiño... ...a todos esos entrenadores... ...que componen el club... ...una estación mija... ...que desde pequeño... ...porque en este caso... ...Jamie... ...pues empezó... ...como muchos niños... ...que simplemente vienen... ...porque... ...me decía su madre... ...porque él empezó... ...que queríamos que aprendiera a nadar... ...entonces... ...empiezan como... ...como que realmente... ...pues nada... ...para defenderme... ...cuando vaya a la piscina... ...en verano o al mar... ...y sin embargo... ...rápidamente saben... ...y hacen de ellos... ...pues grandes nadadores... ...como el ejemplo que tenemos de Jamie... ...el apoyo al deporte es básico... ...dentro del servicio público... ...que ofrece el Ayuntamiento... ...nosotros desde el área de deporte... ...apoyamos cualquier deportista... ...y cualquier deporte... ...ya sea mayoritario... ...como puede ser el fútbol... ...o como puede ser el baloncesto... ...o minoritario... ...pues como pueden ser... ...otro tipo de deporte... ...en este caso en mija... ...precisamente la natación... ...no es minoritaria... ...porque lo componen... ...muchísimos deportistas... ...si lo comparamos con el fútbol... ...es un deporte minoritario... ...pero realmente... ...la natación nos está dando... ...muchísimas alegrías... ...y quiero de verdad... ...desde aquí... ...reconocer al buen trabajo... ...que están haciendo... ...todos esos entrenadores... ...y monitores que pasan... ...y que hoy en día... ...siguen ahí dándolo todo... ...porque gracias a ellos... ...tenemos... ...que hacer reconocimiento... ...no a Jamie... ...a muchos nadadores... ...que aquí en mija... ...pues todos los fines de semana... ...se suben al cajón... ...y sabemos que incluso... ...a buen nivel ya... ...también me gustaría destacar... ...que esos padres... ...los padres de Jamie... ...que saben perfectamente... ...lo importante que es... ...el practicar deporte... ...ellos han sido de jóvenes deportistas... ...y se nota mucho... ...cuando esos padres... ...practican deporte... ...que les inculcan de forma diferente... ...a sus hijos... ...yo hablaba con sus padres... ...y les decía que... ...que me decían que igual que a mí... ...que para mí realmente... ...el que los estudios son lo primero... ...pero siempre tiene que ir... ...unido a un deporte... ...porque el deporte les ayuda mucho... ...a saber que todo... ...tiene su esfuerzo... ...pero todo su esfuerzo... ...tiene su recompensa... ...y tenemos el claro ejemplo con Jamie... ...porque Jamie es el claro ejemplo... ...del buen trabajo que se hace aquí... ...en el Club Natación Mijas... ...un chico que es muy humilde... ...y que yo me quedo con las palabras... ...que él me ha dicho... ...que disfruta con lo que hace... ...eso es realmente... ...el trabajar una escuela en valores... ...entonces tengo que felicitar al Club Natación Mijas... ...por ese buen trabajo que hacen... ...desde pequeños con estos chicos". Jimena Barón es la primera entrenadora de Jamie... ...el trabajo del equipo técnico... ...se ha notado con un salto de calidad... ...en los resultados deportivos... ...de los nadadores y nadadoras... ...en todas las categorías... ...Jimena nos habla de Jamie. Es un chico que realmente... ...destacó muy poco cuando era pequeño... ...porque tenía un desarrollo más tardío... ...acompañado con sus compañeros... ...pero se le veía que tenía... ...bastante calidad... ...es un tío que ha sido desde muy chico... ...luchador, trabajador... ...que realmente en todos los sentidos... ...nunca ha faltado los entrenos... ...siempre se lo ha tomado muy en serio... ...y bueno estaba en un segundo plano... ...pero quería seguir luchando siempre ahí... ...hasta que realmente su desarrollo... ...ha sido ya más grande y más gordo... ...y realmente ahora se están viendo... ...los resultados reales... ...es muy reservado en ese sentido... ...muchas veces le regaño porque... ...se tira la prueba con el freno mano echado... ...y sí... ...y en la segunda parte de la prueba... ...es donde quiere echarlo todo... ...y creo que en eso se equivoca un poquito... ...porque puede echarlo un poquito más... ...y si se atreve a arrancar desde el principio... ...puede llegar un poquito más lejos". Jimena incide en varios aspectos... ...que tiene que mejorar Jamie... ...en esa progresión tan palpable... ...que está llevando a nivel deportivo. Uno de ellos es el desarrollo... ...el desarrollo porque realmente... ...ya es lo que te he dicho antes... ...el desarrollo de él era más tardío... ...comparado con sus compañeros... ...y tenía como una pequeña reserva... ...para cuando realmente desarrollara... ...ya pudiera tener los chicos de fuerza reales... ...es muy buen compañero... ...realmente apoya a todos los chavales... ...a los chicos, a los grandes... ...realmente de eso no tengo ningún problema con él... ...técnicamente... ...en eso falla él un poquito... ...porque muchas veces... ...no se quiere centrar en lo que es la técnica... ...quiere simplemente centrarse en los tiempos... ...y se le olvidan los fallos técnicos... ...el si consigue esa sinergia... ...y conectarlo todo... ...va a correr mucho". Antes de que se echara a nadar... ...que es lo suyo... ...abordamos el futuro de Jamie en la natación. Él tiene 16 para 17... ...el techo está... ...para él está muy alto todavía... ...está muy alto... ...puede llegar a... ...a donde él quiera... ...realmente a donde él quiera... ...porque tiene muchísima calidad... ...lo único que tiene que trabajar... ...seguir trabajando igual... ...y... ...y echarle valor... ...el trabajo duro... ...y que hay un buen equipo... ...que está integrado... ...todo el que está aquí... ...tiene ganas... ...y cuando hay uno que a lo mejor... ...echa un poquito el pie atrás... ...están los demás apoyando... ...para decir... ...venga arriba". Jamie vuelve a su rutina... ...a repasar con su entrenadora... ...el trabajo a realizar... ...en la sesión de esta tarde... ...atento a cada detalle... ...animándose con los compañeros... ...antes de llevar a cabo... ...un trabajo duro... ...con sonrisas en los descansos... ...que le animan a hacer otra serie... ...a tope... ...para seguir creciendo. No soy muy de ponerme... ...metas así... ...lejano... ...no soy muy así... ...prefiero llevarlo pasito a pasito... ...¿no?... ...voy temporada por temporada... ...por ejemplo ahora mismo... ...mi logro sería... ...mejorar el sexto puesto... ...que tengo... ...del campeonato nacional... ...no me pongo aquí... ...retos de... ...ah... ...es una limpiada... ...no... ...prefiero llevarlo poco a poco... ...a nivel andaluz... ...creo que podríamos estar... ...bueno estamos... ...entre los... ...tres mejores dirías... ...de categorías... ...no absolutas... ...sino categorías individuales... ...y lo que sería un logro para el club... ...sería mejorar... ...la categoría absoluta... ...que mejoramos esos puestos... ...y eso... ...de categoría absoluta... ...y nunca viene mal un reconocimiento... ...que hace fortalecer aún más... ...las convicciones... ...que te hacen... ...creer y crecer en el deporte... ...cuando me lo dijeron... ...me quedo un poco... ...digo... ...yo... ...en serio... ...porque hay muchos otros nadadores de aquí... ...que... ...son brutales... ...que aquí... ...un... ...un par de campeones de España... ...y eso... ...y bueno... ...pues me alegro mucho obviamente... ...muchas gracias por eso... ...pero... ...bueno... ...que yo me lo esperaba... ...cuando me lo dijeron... ...y le dejamos nadando... ...entre burbujas de ilusión... ...por hacer una buena carrera... ...y seguir uniendo la práctica deportiva... ...a la formación académica... ...para conformar la madurez... ...de una buena persona... ...y sigue... ...y sigue... ...y sigue... Gracias por ver el video.